Se estima que entre el 7 y 8 de enero del año que viene se conozca qué va a pasar con el beneficio migratorio que tienen casi 190.000 salvadoreños gracias al TPS en los Estados Unidos que se vence el 9 de marzo del 2018. El gobierno del Salvador sigue preocupado por sus con nacionales que viven en Norteamérica y anunció que continuará buscando una solución a largo plazo. El canciller del Salvador, Hugo Martínez, declaró que buscan que el TPS deje de ser temporal y pase a ser una solución permanente. Nosotros vamos a enfatizar en los próximos meses es que el Congreso llegue a un acuerdo para una salida definitiva a nuestros compatriotas que han estado amparados hasta ahora en el TPS, que son proyectos de ley para construirles un camino, un pathway como dicen ellos, de los TPS hacia la residencia. El Salvador lleva a cabo una campaña de sensibilización en medios de los Estados Unidos para que el país conozca el valor de los beneficiarios del TPS. Trabajaba en mi país como enfermera registrada y cuando vine a este país fue muy difícil para mí comenzar de nuevo. Comencé haciendo limpieza como todo mundo comienza, por traer nuestro dinero a nuestras familias. Cuando recibí el TPS fue muy bueno para mí porque sentí que se abrieron las oportunidades para poder ir a una escuela, para poder regresar a mi carrera, todo lo que yo había soñado. Somos beneficiarios pero a la misma vez también contribuimos a la economía. Hacemos mucho, mucha contribución, no solo económica, también ayudamos a la salud, a la educación, a la industria.